Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, me encantan las redes sociales, particularmente en Instagram. Los jueves las personas suelen participar en una actividad que llaman hashtag TBT, Throwback Thursday, jueves de volver al pasado. Trata de publicar fotografías viejas, evocar memorias pasadas. Esta noche, quiero comenzar el programa compartiendo algunas que me parecieron interesantes. La primera la publica el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Su cuenta en Instagram es arroba a que no me encuentran. Veamos su TBT de hoy. Ajá, claro. Esa fotografía es del año 1974, cuando Ramírez cantaba con el grupo sueco ABBA. Años más tarde, el grupo fue vendido a Lacan TV y se vino al suelo. Ok. Otra fotografía. Esta la publica el periodista Rafael Poleo. Su cuenta en Instagram es arroba te odio, te odio, te odio Bailey. Veamos su TBT de hoy. Claro. Eso fue cuando Poleo mandó a callar al rey Juan Carlos inmediatamente después de que el rey mandara a callar a Chávez. Otra fotografía. Esta la publica el ex dictador cubano Fidel Castro. ¿Se murió, pues? Y yo no sabía que después de muerto uno podía mantener la cuenta en Instagram. Pero bueno, en fin, interesante. La cuenta de Fidel es arroba agua que me quemo. Qué simpático. Es un nombre chistoso porque Fidel está en el infierno. Veamos su TBT de hoy. Ah, claro. Eso fue cuando Fidel inauguró la sede de su escuela de dictadores. Qué entretenido. Bueno, podríamos pasar todo el programa a revisar las fotografías, pero no nos pagan para esto. De hecho, no nos pagan. A ver, sucede que el panorama noticioso está muy revuelto. Vamos a revisar algunas cosas que han estado pasando. Por ejemplo, las reuniones entre la dictadura venezolana y representantes de un sector de la oposición o, como mejor se les conoce, el Club de los Guabinosos. Tras reencontrarse por enésima vez en República Dominicana, y vale la pena acotar que esta gente se ha reencontrado más veces que los ex integrantes del Grupo Menudo, las versiones de lado y lado, porque entendemos que es así, que hay delegaciones de distintos bandos, de bandos opuestos, les decía, las versiones de lado y lado se contradicen. Mesa de diálogo que nos ha permitido aterrizar el día de hoy en un preacuerdo entre las partes que permitió firmar un acta donde están contenidas ya los elementos de ese preacuerdo, los elementos entre la derecha venezolana y la República Bolivariana de Venezuela. Mientras, en otro lugar de Ciudad Gótica... ...que es importante que todo el mundo lo entienda de manera clara. El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque, a pesar de que hay avances en alguno de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados, nada está acordado hasta que todo esté acordado, que tiene que haber una solución acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hemos llegado a construir un acuerdo, hay zonas en las cuales hay avance y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avances. Ahora bien, hay otros temas en los cuales no hay avances, ni un preacuerdo y mucho menos un acuerdo, que las dos partes reconocemos donde se plasman finalmente la decisión, si se avanza en los aspectos en los cuales no hay acuerdo, no, acordar entre las partes para que haya un acuerdo. No hay un acuerdo y mucho menos un acuerdo. Entonces, eso quiero que quede absolutamente nítido. Tan nítido como el funcionamiento del Petro. Bien, uno dice que firmó el acuerdo, el otro dice que no recuerda haber firmado el acuerdo, no firmó ningún acuerdo. El cotorrero mayor dice... Lamentablemente el señor Julio Borges trató de negar que existan preacuerdos. Bueno, pero si no existen preacuerdos, ¿para qué nos dimos 72 horas? Para entender lo que dijo Julio Borges. Es importante que todo el mundo lo entienda de manera clara. El día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque a pesar de que hay avances en alguno de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados. Nada está acordado hasta que todo esté acordado, que tiene que haber una solución acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hemos llegado a construir un acuerdo. Hay zonas en las cuales hay avances y hay zonas muy importantes en las cuales no ha habido todavía avances. Ahora bien, hay otros temas en los cuales no hay avances, ni un preacuerdo y mucho menos un acuerdo. Que las dos partes reconocemos donde se plasman finalmente la decisión si se avanza en los aspectos en los cuales no hay acuerdo o no, acordada entre las partes para que haya un acuerdo. No hay un acuerdo y mucho menos un acuerdo. Entonces eso quiero que quede absolutamente nítido. Tan nítido como la administración de los fondos asignados para la reconstrucción de la Torre Quemada de Parque Central o los fondos asignados para la construcción del Hotel del Aeropuerto Internacional allá en Maiketía. Yo creo que hay que asumir con valentía la verdad. Tenemos preacuerdos ya firmados en acta privada con la oposición y yo aspiro profundamente y pido a Dios que nos dé sus bendiciones para que en 72 horas podamos estar celebrando en Venezuela un acuerdo de paz, de armonía, de convivencia entre la derecha y las grandes mayorías que representa el gobierno revolucionario. Miren, varias cosas. Que el gobierno venezolano represente a las grandes mayorías es una gran verdad si se refiere a los intereses transnacionales que están haciendo negocios mil millonarios a costa de la riqueza que por ningún lado se asoma en el día a día de los ciudadanos de a pie. Segundo, no queda claro a qué se refiere Maduro cuando reconoce. Y yo aspiro, aspiro profundamente. Probablemente sea eso que aspida lo que lo tiene así. Cambiando de tema, Mel Gibson, ¿uno de los actores más exitosos y locos de Hollywood? Aquí lo vemos interpretando a un hombre que se quedó esperando por los acuerdos en República Dominicana. Seguro se preguntarán por qué Chaten habla de Mel Gibson. ¿Acaso el actor interpretará a Rafael Lacaba en un film sobre la compulsiva vida del gobernador de Carabobo? No. Aunque debemos admitir que Mel podría representar perfectamente a Lacaba. Es el hombre más culto que tiene el régimen. Vas a seguir a Abigail. Miren, resulta que Mel Gibson fue noticia esta semana porque anunció la secuela de una de las películas más taquilleras en su haber como director. Una película totalmente inesperada. Y no se trata de Braveheart 2, ni Arma Mortal 5, ni Apocalipto del siglo XXI. No. Les hablo de La Pasión de Cristo 2. Como lo ven, yo no estaba tan emocionado por la secuela de una película desde que supe que Nicolás y la empanada tendrían una segunda parte en la que Maduro se baja un tobo de chupe. La nueva película de Gibson narra las últimas 12 horas de Cristo y será protagonizada por el actor Jim Caviezel. Para quienes no lo recuerdan, La Pasión de Cristo resultó muy criticada por lo sangrienta que fue. De hecho, al principio la gente pensaba que fue dirigida por Tarantino y no por Mel. Ahora, esta es la segunda parte. ¿De qué va? Porque Cristo, hasta donde yo recuerdo, Él resucita, se va y hasta ahí fue, ¿no? No lo vemos más. Algunas personas especulan que Mel Gibson se inspiró en mitos tras apariciones misteriosas de Cristo registradas en viejos episodios de Ocurrió Así, en que aparece la imagen de El Salvador en una tortilla, en una panqueca y más recientemente en una empanada. En fin, estaremos pendientes y como en todos los segmentos del espectáculo, estos que transmiten en televisión, suponemos que Mel nos está viendo y le decíamos la mayor de la suerte. Amigo, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Se llama Nuevamente en Denver este mismo mes de febrero, el 25. Nos vemos en Denver. Paseo de las Artes, Marzo 2, 3, 4, no, 3, 24, 39. Y te parece un cantando el bingo y yo ya. Washington DC, 10 de marzo. Boston, 11 de marzo. Santo Domingo, 16 de marzo. Punta Cana, 17 de marzo. Dallas, 4 de mayo. Houston, 5 de mayo. Y por ahí pica y se extiende. Por cierto, esta noche, bueno, ya hoy no lo pueden ver si me están viendo a esta hora, pero esta noche comienzan las presentaciones de Piaf en Orlando y se extienden mañana y hasta el 4, creo que es el domingo. Tienen la oportunidad de disfrutar de Mariacas en Prun. Amigos que nos ven en Orlando. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió. Hoy mis invitados son la muy querida Belén Marrero. Belén, ella está con nosotros. Y el autor y coach, José Espósito. No se retiren. Ya regresamos. Conectados. Piaf, voz y delirio cautivará a la ciudad de Orlando con la maravillosa historia de la voz de Francia. Mariacas en Prun, junto a una banda de grandes músicos en vivo, les llevará a transitar las calles de París del 1 al 4 de febrero en el Dr. Philip Center. Más información en piafmusical.com A la banda Oh, oh, oh. Mira que me la ha dado. Inicialmente cuando los tres tenemos lentes. Yo no podía comenzar este segmento ni presentar a mis invitados sin poner los lentes, porque, por favor, director, ¿pueden poncharlos ellos? Vamos a verlos. Ajá, fíjense. Saluda, ahí está Belén Marrero. Saluda, Belén. Hola. Ajá, sí, señor. José Espósito. habrán notado si los aplausos de la audiencia son pobres porque la audiencia también es pobre o sea tenemos aplauden la gente que trabaja acá somos como 3 personas 4, 5 nomás esto pero aplaudimos con cariño con emoción porque somos los que somos estamos los que estamos eso Angie Angie está más emocionada que nadie ok miren les decía lo de los lentes esta va a ser una conversación de esperamos pues de algún tipo de con una visión de profundidad con una visión con una misión con una visión clara con un objetivo con una meta conexión ¿cuál puede ser la meta de esta entrevista José? que salgamos acá conectadísimos ¿con qué? bueno con nuestro propio propósito de vida ¿cuál es el tuyo? el mío es llegar a la mayor cantidad de gente posible en búsqueda de así sea una sola palabra que tenga que ver con el sentido de su propia vida ¿cuál es tu sentido y tu propósito Belén? yo tengo como sentido hace mucho tiempo el desarrollo del GPS de cada quien un GPS conectado con esa fuente que es el mejor Google del planeta Dios oye pero está convertida en toda una millennial oh my god entonces yo le entré todos los términos que conectan con los jóvenes este es mi mouse ¿qué tal? vine preparada ese es el péndulo yes tú tienes mucho tiempo trabajando con el péndulo tengo desde el año en ejercicio del 94 en adelante irónicamente el hombre en la medida que se hace mayor también lleva su péndulo tú tienes péndulo no te voy a responder esa pregunta ¿no sabes manejarlo? hay medicamento para eso para el péndulo ¿qué tipo de péndulo tienes? te vas a insistir es muy triste es muy triste es muy triste me estás llevando por un callejón que es fatal mire ajá háblame del péndulo para las personas que no sepan lo que es el péndulo de qué trata de qué va cómo funciona bueno fíjate yo tengo el hábito vamos a decir me gusta comparar al hombre con la computación me gusta me gusta compararlo y dices Belén pero ¿qué es eso? muy frío claro porque nosotros tenemos una cantidad de información dada por papá por mamá y esa información está grabada en el disco duro que cuando vas al médico te dicen antecedentes de sus padres de problemas de corazón de ave tal vez yo ¿verdad? bueno pero no te preguntan si sus papás eran emocionalmente estables si su papá era financieramente ordenado en fin existen otras tantas cosas que no nos preguntan y que nosotros tenemos que contemplar y el universo o sea Dios es una gran computadora es un el mejor servidor que existe para navegar y yo enseño a las personas a conectar su GPS su norte su fin su energía con el wifi inagotable llamado Dios tú eres entonces séame si estoy entendiendo soy técnico tú eres un producto de Apple tú eres tengo conmigo junto a mí la primera Ay Belén Ay Belén Ay Belén bueno lo que pasa es que sí porque nosotros tenemos programaciones programaciones de cómo cómo se hace una familia cómo se produce dinero cómo se ejecuta la salud pero cómo hace la gente para no quedar en la trampa y esta pregunta se lo hago a los dos tiene que ver con el tema de bueno de lo complejo que es el ser humano y de cómo buscar superar nuestros obstáculos y echar para adelante me imagino que es así claro que coincidencialmente es la misma misión de este programa aunque no parezca pero es conectado sí conectado exactamente cuando uno se pone a pensar en esto en la cuestión programática y que todo viene pues de una conexión con nuestros parientes y toda esta historia no es fácil para el ser humano echarle la culpa de sus problemas a la herencia a toda esta cosa que trae en los genes y del pasado para eso existen los hijos y los nietos para pasarle la culpa a los de abajo claro porque cuando tú te ves brillante sí cuando tú te ves reflejado sangre de tu sangre sangre de tu sangre que será derramada por ustedes los hombres para el perdón de los pecados disculpen que me puse me dio pero es que eso sangre de tu sangre sangre de papi sangre de mami ADN de papi ADN de mami el hijo ¿no? que para poder nacer pues hay derramamiento de sangre hereda todos los patrones lo que pasa es que están inconscientemente grabados ¿tú estás de acuerdo con eso José? sí completamente de acuerdo que cuando estoy de acuerdo con algo tú levanta la mano y me dices ok seguimos Belén mira adelante gracias José usted es el mío bueno y obviamente ¿qué hacemos nosotros? ¿cómo nos podemos dar cuenta? muchas veces nosotros estamos tan imbuidos en nuestra propia energía que no logramos descifrar o que no logramos determinar cuál es el problema porque estamos en la misma energía y tiene que ver venir otra persona de afuera o sea un técnico para poderte explicar y hacerte entender y conectarte con tu auto coaching cuando tú le preguntas a tu conexión o sea al mejor servidor del planeta Dios le pregunta ¿de qué va la cosa? ¿por qué yo estoy repitiendo este patrón? y luego te van diciendo respuestas tan tan innegables que te pasma porque tú dices oye lo hice yo José te pregunto ¿crees que Belén está hablando con sentido? sí sobre todo porque lo que está diciendo a mí me conecta muchísimo con algo que yo siempre digo en los talleres y en las actividades que tiene que ver con el pasado nos constituye porque a veces queremos decir que abre una ventana saca el pasado y bótalo y olvídate de él yo soy de las personas que creo que el pasado nos hace el ser humano que somos y todo esto que acabas de decir por eso digo me conecta porque bueno tiene que ver con lo que soy hoy con lo que soy hoy para el futuro cuéntame de este libro que vienes a presentar aquí en Miami sí con sentido bueno viene recién fue lanzado lo lanzamos en Venezuela el 18 de noviembre viene a ocupar un espacio que lo que yo digo esos espacios vacíos que a veces tiene que ver con uno mismo en este caso conmigo que muchos años de trayectoria en empresas y todo lo demás y un día me pregunté ya va mucho éxito mucho cargo mucho puesto mucho lugar pero hay algo un espacio que yo creo que está vacío y ahí aparece el tema de cuál es el sentido que tiene mi vida y era hacer lo mismo trabajar muchos años en recursos humanos pero hacerlo desde el lugar de llegar a través de una palabra a través de una frase a través de información llámese talleres coaching todo lo que hago hoy día pero me faltaba algo te pregunto algo le pregunto a los dos lo siguiente fíjate esto a este tipo de reflexión cuando tú vas a decir un hombre de éxito en las empresas en tu trabajo en tu profesión a este tipo de reflexión a este tipo de reflexión también personal y a esta búsqueda espiritual se llega diferente en forma distinta cuando la búsqueda parte del éxito a cuando la búsqueda parte del fracaso bueno es que duele menos cuando es con éxito te agrada ser un inspirador de éxitos para otras personas pero también cuando una persona comparte su fracaso lo reconoce pues obviamente también inspira a no repetirlo y muchas personas pues les cuesta reconocer que se equivocaron o que no lo hicieron tan bien y siempre va a ser inspirador porque la conducta humana ese mundo de emociones es lo que nutre las redes sociales es lo que nutre las comunicaciones si no fueras tú lo emotivo que tú eres lo chistoso lo genial y que mueve esas emociones buen mozo buen mozo buen mozo además un buen papá maravilloso o sea si no fuera eso que tú muestras no engancharías porque la gente quiere ver gente humana gente que sea gente y como ustedes son gente y sé que quieren ir al baño entonces vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con más de conectado muy bien muy bien ok seguimos cuando mi hijo se hacía pupú me tenía una vaina aquí en la bolsa y ya sabía que papá le decía lo primero que me dice hijo hiciste pupú papá yo te quiero empezamos a conectados Belén Marrero soy expósito permítanme recordarme que ustedes todos lo saben pero si hay alguna persona que no lo sepa les refresco Belén es una excelente actriz venezolana y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a ser coach y a lidiar con la espiritualidad que es una cosa que a todos nos hace falta incluyendo a las personas que piensan que no les hace falta eso es lo que más falta le hace y José es empresario bueno un profesional que también se dedica ahora al tema del coach porque cada vez yo me estoy tropezando en mi vida a ustedes a ti no te conocía José si la conozco pero cada día me encuentro con más coaches de algo coaches de salud o sea yo les voy a decir una cosa amigos que me ven en Miami por el amor de Dios si usted me está viendo y usted no es coach de algo venga para acá yo quiero entrevistar a gente que no sea coach hay coaches por todas la gente ahora quiere ser coach coach claro pero lo que pasa es que antes no existía este mundo multidimensional globalizado de las redes sociales de la internet que te pone a un clic de distancia con cualquier latitud en el planeta entonces accedes a una cantidad de información que te abruma y la gente tiene que así como tú comes cantidad de comida y te te indigestas tanta información indigesta también al mundo cibernético a los usuarios necesita tiene que haber un médico tiene que haber un inter tiene que haber una persona que interceda que dosifique ¿cuál es la diferencia entre un médico y un coach de salud? bueno nosotros no tratamos la parte física vamos a decir anatómica biológica porque no nos podemos meter en algo que no nos compete pero yo en particular el método que yo llevo adelante que es el método de RSV que es con el péndulo toca no solamente la información que tienes del alma de las emociones mental y del físico en este momento Belén disculpa que te interrumpa RSV ¿qué significa? reprogramación de sistema de valores es una técnica de reprogramar lo que tú tienes es resetear el CPU disculpa que te vuelva a interrumpir ¿qué significa CPU? computadora el disco duro el disco duro el disco duro la computadora ese ese aparatito donde almacenas información no C ¿de qué? C computer de palabra processor processor U unit unit yes no, no soy tan no, yo sí te lo juro cuando lo dije dije que no me pide que lo explique yo porque yo tampoco sé no sé computer processor unit ¿cómo está ¿cómo procede este libro? el subcapítulo es un libro que necesitamos leerlo de principio a fin podemos leerlo un poco más adelante fíjate que el libro no tiene recomendaciones si hay algo que objetivamente quise trabajar desde el primer momento es que la gente hoy día regresando a lo del tema de los coaches allá afuera yo creo que cada vez van a haber más coaches vamos a haber más coaches dado a que sabemos que allá afuera hay falta de de conexión entre la gente falta de sentido nos cuesta cada vez hacer las cosas entonces el coaching aparece y cuando hablamos del coaching como profesión aparece a ocupar un espacio donde yo te acompaño a que tú puedas darte cuenta de aquello que no ves con sentido aparece como una herramienta como un puente a poder ayudar o acompañar desde otro lugar a través de las líneas a través de cada capítulo que lo puedas leer de atrás hacia adelante adelante hacia atrás pero que cada no existe receta no es que es uno, dos, tres, cuatro puedes hablar de por ejemplo conversaciones que generan poder versus el poder que tiene la palabra que sale en el libro que son elementos que para mí han sido fundamentales en esa búsqueda y como diría Laureano Márquez que lo traigo acá como quien me acompañó con el prólogo que él decía como cada una de estas cosas cada vez que uno se las pregunta empiezas a dudar si realmente ese es su sentido y esa es la idea del propósito del libro es que que nos hagamos la pregunta ya va es que realmente quiero ser un gran padre o es que realmente quiero ser un gran hombre ahora te pregunto en el día que fuiste escribiendo el libro fuiste descubriendo cosas fueron apareciendo cosas en ti que desconocías completamente al terminar el libro resultaste ser un José diferente al que fui a escribirlo completamente constantemente a medida que que iba sobre todo a ir pensando que que cosas para mí han representado esa búsqueda de sentido y y no caer en en eso traté de evitarme un poco el tema de la receta y los ingredientes porque caemos es lo más fácil podemos caer rápidamente a eso paso uno paso dos paso tres pero es lo que me sirvió a mí no sé qué te puede servir a ti entonces eso me hizo como reflexionar buscar leer preguntar entrevistar tú escribiste este libro en Venezuela estando en Venezuela llegaste hoy ayer de Venezuela llegué hace dos días sí hace dos días en una Venezuela tan convulsionada y donde los valores están tan trastocados especialmente por parte de aquellos que deberían inspirar desde las altas esferas de poder a los ciudadanos así es eso cómo hiciste para aislarte un poco de esa historia y poder escribir algo que funcione al caer en las manos de un mexicano de un argentino de un colombiano sí fíjate que definitivamente es un desafío porque yo estando yo estoy intermitentemente en Venezuela estoy en República Dominicana y estando desde allí y escribiendo no pegas una sales de Venezuela y vas y te encuentras con mucha gente exactamente es un domingo y así no eres tú son ellos son ellos exacto es el entorno entonces bueno pasaron muchísimas cosas con la impresión inclusive cuando se estaba imprimiendo pues ocurrió esto de los tres meses cuatro meses en Venezuela cosas y tal entonces que no que te lo imprimimos pequeño no grande la mitad o sea 500 mil cosas que yo decidí estar desde otro lugar en cuanto en conexión con el libro como por ejemplo porque si no entonces llegas al bueno no importa déjalo este año no lo saco este año no sale el libro entonces fue como esa conexión con el mismo de que como sea lo vamos a sacar los colores que queríamos al final de cuenta cuando vi el producto dije o sea cada día más me siento orgulloso pero tenías más en mente al venezolano y lo que está sucediendo el venezolano hoy día para que esta sea una herramienta gracias por la pregunta que permita superar completamente cada línea cada capítulo estaba concentrado estuvo concentrado completamente en mirar nuestra gente las calles de nuestra Venezuela los grupos la gente que cada día me llama y tiene sesiones conmigo y carece de le comentaba a Belén precisamente acabo de dar un taller en Venezuela porque yo siempre todo lo que saco el primer país al cual lo aplico pues en mi país claro y yo le decía bueno actividades en parejas cinco minutos y esos cinco minutos se convertían en 50 minutos porque es que además la gente necesita conversar y contarte lo que me pasa y escucharte lo que te digo entonces es allí pues un gran un gran momento para para darme cuenta de que de que lo que estoy haciendo viene precisamente etiquetado obviamente desde los venezolanos para el mundo bueno no se retiren a regreso vamos contigo Belén por favor vamos a explorar un poco el péndulo me interesa mucho porque lo veo ahí como una herramienta como una extensión de ti que espera por todos nosotros mira ya se está ya se está moviendo no se retiren seguimos conectados regresamos a conectados transmitiendo para vivo play y tv venezuela todas las noches de lunes a viernes estamos a las 11 de la noche apenas está comenzando la noche usted está en una tasca usted está preparando un proyecto de arquitectura que tiene que entregar hace un break se come un sándwich y nos mira a nosotros hablando de cosas que realmente trascienden cosas trascendentes son las que comentamos en este programa si uno no se alimenta el ego quien lo va a hacer ¿verdad? claro uno tiene que ser su mejor amigo así es háblame del péndulo Belén por favor el péndulo bueno como dije al principio es así como que el mouse es un el va y pasea la parte mental el va con el subconsciente y se conecta se conecta con la supraconciencia con ese universo yo no le pongo a esto religiones porque no quiero discutir religiones es energía se conecta con la fuente de energía y de allí pues entonces va dando el sistema está la carpeta está diseñado para viajar en la carpeta buscando información de donde está el origen del problema ¿qué hay en la carpeta? clic gráficos letras en arameo ¿por qué? porque el arameo tiene como la conexión las letras en arameo son hologramas símbolos bueno fue el primer idioma que le habló Dios a Abraham o sea te podrás imaginar lo que significa pero y no lo hablaban todo el mundo pero el arameo estas letras son canales de energía o sea ellas vibran en la esencia que son ok y qué tipo de consulta le puedes hacer al péndulo o sea si estamos pensando en Venezuela en este instante por ejemplo que es algo que a todos nos toque nos mueve ¿qué consulta podemos hacer sobre nuestro país al péndulo? ¿qué consulta le podemos hacer a nuestro país? preguntaría Luis por ejemplo yo pregunto eso y yo no le he hecho la pregunta esta porque es como muy global pero sin embargo me dice que nosotros estamos viviendo una etapa que viene como herencia de la cuarta generación o sea es así como un ciclo de karma que tenemos que aprender y una de las cosas que tiene el karma de Venezuela es la traición desde la instalación de la primera república hubo traición traición y bueno obviamente es conocido la traición y Miranda terminó en la carraca muriendo o sea nosotros como venezolanos todos nuestros gobiernos han estado tiznados de traición pero eso es como muy muy global lo quiero llevar a tu terreno personal tú en qué espacio de tu vida te traicionas cómo estás siendo fiel a tus patrones a tus valores tú estás permitiendo que tu marido sea un bachaquero y robe tú estás permitiendo la deslealtad de cobrar precios onerosos o de robar o asaltar a un camión eso tiene que ver con traición a la ética a la moral y obviamente eso es una energía del consciente colectivo ¿por qué pasa esto? porque el consciente colectivo de Venezuela está en una conducta animal y no estoy llamando a la gente animal ojo conducta animal que está viendo cómo se mantiene vivo la supervivencia entonces el miedo a no tener alimento es uno de los peores miedos porque te puedes morir obviamente entonces el miedo a la muerte al quedar abandonado como están muchos viejitos que son abandonados por sus hijos porque emigraron a otras latitudes a generar vida pero nosotros venimos también de ser hijos de inmigrantes mi papá era cubano y fue a Venezuela y se quedó allá o sea y vivió la dictadura allá y ahora la estoy viviendo yo desde la distancia igual que la vivió mi padre por lo tanto yo también tengo participación en el inconsciente de eso que es la dictadura ¿se puede hacer otra consulta? disculpa te interrumpa ¿Lorenzo Mendoza se va a lanzar? no bueno pudiera preguntarlo pregúntale pregúntale pudiera preguntarlo no sé si me lo va a contestar quién sabe se va a lanzar a la candidatura para ser presidente de Venezuela este año 2018 no no lo va a hacer otra pregunta que te hago ¿se va a Maduro Nicolás Maduro este año de la presidencia ¿se acabó? bueno eso de se acabó él está él no es él o sea hace tiempo él es un títere ¿no? pero bueno digamos un títere menos pues sí se va de la presidencia oye este mismo año no lo había preguntado este mismo año y eso nos da pie a que el país se enrumbe a un destino mejor o va a traer mayor caos bueno te voy a explicar algo y permíteme yo explicar la pregunta porque por ahí vimos a Rafael Pueblo desde su diario hace tiempo diciendo que la salida de Maduro generaría mayor caos ¿por qué pregunto yo esto? porque está la posibilidad que yéndose Maduro hacienda un tipo todavía peor de la misma Macoya claro o sea no necesariamente mi pregunta significa que Maduro sería sustituido por un hombre democrático que podría el país echar adelante sino podría ser a través de un golpe o de un militar terrible y del mismo grupito ya me entendieron claro necesitamos tener en cuenta que la capacidad de compromiso es la que va a marcar la diferencia ahora el caos todo caos es una regla que existe en el universo y se da el templo de Jerusalén se cayó dos veces porque estaba mal construido se cae esto y se convierte en un caos porque está mal erigido un gobierno que no es bueno para nadie entonces el caos ya está lo que pasa es que ahora toca reconstruir y dependiendo de las personas que confíen que tengan el compromiso de esa reconstrucción del país que se queden ahí que estén allí y que hagan lo propio a quien le corresponda pero pregúntale que le pregunto si después de Maduro viene un presidente le toca a Venezuela un presidente que vaya a poner al país primero por encima de sus intereses personales nos va a tocar alguien que vaya a hacerle el bien a Venezuela buena pregunta le va oh my god le va a tocar oh que es eso ah soy yo ok 800 Dios estaba llamando me estaba llamando es el CNE no no estoy va a tocar a alguien que quiera los intereses de Venezuela no yo no pregunto dice que no la viene otro malo bueno probablemente venga una jugarreta que es la que no la debemos permitir porque porque hay caos y el templo de Jerusalén se cayó dos veces o sea nos tocará reconstruir dos veces a Venezuela el 19 años en una reconstrucción pero lo que pasa es que lo que realmente mantiene en pie a un país es su gente y es lo que sistemáticamente este gobierno ha fracturado y que es lo que mantiene en pie a una dictadura la desconfianza y el miedo el miedo y el no tomar decisiones personales cuando tú no tomas tus decisiones sino que tú te conviertes como en una especie de obrero que permites que otro tome la decisión que tu mamá decida por ti ¿cómo tú pretendes decirle a tu hijo toma una decisión si yo le robé la decisión hace tanto tiempo y yo era la que decidía el color y todo cuando llega la adultez ese tipo no tiene el ejercicio de decidir y le da pánico decidir ¿por qué? porque no hizo el músculo de lo que es vivir la vida decidiendo por él entonces es una cuestión de que el matriarcado de Venezuela ha afectado el colectivo en cuanto a el venezolano que tome decisiones que tenga su individualidad que proyecte con sentido bien vale el libro de expósito con sentido de su propia vida no se retire ya regresamos a conectado regresamos al último bloque de conectados hoy día jueves efectivamente jueves con sentido es el libro de José expósito cuando lo presentas en Miami José la próxima semana al 7 a las 7 de la noche bueno tendré el gran placer de después de haber salido su primera presentación y bautizó en Venezuela seré la primera ciudad en presentarla acá en Miami ¿dónde va a ser? en Concienza Bistro Restaurant igual a través de las redes sociales pues ahí va a salir toda la información bien de la dirección todo el mundo puede asistir cordialmente invitados ¿doy la dirección? sí por favor ayúdame aquí estoy yo porque ay pero mira no estás consultando al péndulo estás consultando al celular claro claro eso queda ok ahora lo bueno lo bueno es que las letras se me confunden en mi lee tu lee tu lee tu invitación sí por favor en Cociana Bistro Restaurant en la 83 con 91 y los dos tienen lente 2Street quítese los lentes para ver si leen sin lente 3-3 en Doral en Doral sí sí 3-3-1-26 correcto sí 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 bingo con lente y todo bingo mira háblame del prólogo de Laureano sí sí una experiencia bueno Laureano primero porque mucha gente me preguntaba en los medios en Venezuela que por qué Laureano y no otro que tuviera que ver con esto del coaching y todo lo demás y la razón precisamente es porque para poder saber desde ese saber de Laureano de esa preparación de Laureano y de esa manera en como él ve el mundo qué le parecían esas líneas y la verdad que cuando él empieza a leer el libro y me empieza a hacer preguntas empecé yo también a decir ya va hay que quitarle hay que ponerle no te hice cuenta de que le habías pedido el prólogo a otro coacher porque Laureano es más coacher que los coacher pero es que precisamente porque la gente bueno porque no es otro coach o otra persona que trabaja la parte de vida u otro conferencista y yo decía no es que quiero que sea él por el tema de bueno la preparación que todos sabemos tiene Laureano y sobre todo esa habilidad de que a través de esa preparación a través de lo que hace y como lo hace pues llega a tanta gente y se parece mucho a lo que yo te decía con respecto al propósito mío ¿cuántas personas conoces que hayan leído el libro ya? ya en Venezuela se han vendido aproximadamente hay aproximadamente 35 personas que se han conectado en mis redes y me han hablado de esas personas como el libro por lo menos me ha ocurrido muchísimas personas que lo han tenido hoy lo compran hoy y en dos días se lo han leído normalmente siempre le digo a la gente al igual que te invito a ti que una vez que lo leas por favor hazme saber cuáles son las cosas que te vinieron a la mente porque de eso se trata ¿y qué reflexión te ha sorprendido? una reflexión la primera fue la misma de Laureano que Laureano dijo estoy por pensar que inclusive aquello que yo creía que era mi sentido ahora no es lo mismo es otro claro entonces claro ahí fue cuando yo me aplaudí porque dije bueno esta es la idea de ser un puente y Venezuela te reclamará que teníamos un tremendo humorista una persona que nos hacía feliz la vida y tú lo convertiste ahora en un sujeto introspectivo en un individuo con sentido así es está muy bien tú tienes actividades prontas el 17 y el 18 tengo la formación de esta técnica acá en Miami Doral en mi página WES www.belesmarrero.com todo el mundo se puede formar en la técnica del péndulo todo el mundo tiene la habilidad de sintonizar su parte intuitiva con este sistema todo el mundo no existe nadie ahora yo no le puedo imprimir a alguien las ganas yo no le puedo imprimir a alguien el querer hacerlo hay personas que toman el taller y les sirve porque les cambia ven tantas cosas reflexionan tanto yo tengo un lema que dice entender es sanar hay algún ejercicio en particular en el curso que das que sea el momento de la revelación para el alumno en que dice mira como logré conectar con esto y mira lo que estoy entendiendo ahora estoy viendo puedo yo responder puedo consultar a través del péndulo o sea ese momento en que la persona se da cuenta oye sí lo tengo sí hay muchos momentos de aha moment como dicen por acá por esta latitud donde la persona que es un aha oye pero tú traes tantas siglas a este programa aha moment que es un aha moment esa cosa que ese click de sorpresa ese click que te cayó la locha que te cayó el quinto como cuando estás maiquetía y el avión sale a tiempo eso, eso, eso tal cual wow o sea el entender entender que equilibraste polaridad positiva polaridad negativa está el bombillito tú eres un bombillito y hiciste se te prendió el cerebro esos momentos los ve las personas cuando se dan cuenta que estaban casadas con una persona probablemente que el señor era un alcohólico y no es nada más y nada menos que igual que el abuelo que era alcohólico entonces el papá abandonó y se copió todo el patrón de alcoholismo y el guión que proyectó en su vida desde su inconsciente fue el alcoholismo y de repente se empató con un señor súper buena nota no tomaba y se le muere la mamá le traen depresión y empieza a tomar tú dices no puede ser entonces hay personas que han llegado a entender tan perfectamente cómo son los creadores de cada uno de los eventos de tu vida lo que pasa es que no nos gusta cuando el evento no es bueno tú dices no eso no lo puedo haber hecho yo bueno pero está bien desbaratar la casa para después reconstruirla exacto está bien te pregunto cuántas personas recibes en estos cursos yo tengo un cupo de 20 no más de 20 y cuánto tiempo dura el curso el curso dura dos días y son 16 horas académicas hay almuerzo hay lunch hay lunch y le doy todo el material absolutamente todo con su set la carpeta el manual de instrucción certificado y un set de cristales porque también hacemos trabajo energético con cristales todas las personas conectan con el nivel de la clase al mismo tiempo en el mismo ejercicio o hay alumnos que van avanzando más rápido que otros hay algunos que reconocen más rápidos más rápido que otros porque son más extrovertidos y lo expresan hay otros que no lo expresan pero que lo están sintiendo y luego se atreven a confesarlo el tema es que todo el mundo se sintoniza ahí no sale nadie sin mover ese péndulo conectado con esa energía ¿te gusta el trap? ¿qué es eso? ¿sabe lo que es el trap José? el trap pregúntale el péndulo pregúntale ¿me gusta el trap? no ¿ustedes saben lo que es el trap? no es que no saben lo que es el trap ¿qué es eso chica? me hiciste una trampa ok ok te dejo esa tarea para cuando salgas del programa consultes la relación entre mover el péndulo y el trap fíjate que también se puede hacer la enseñanza online yo tengo alumnos que han tomado el sistema y no los conozco y les funciona porque es que el espíritu ha conquistado la tecnología o la tecnología ha conquistado el espíritu y resulta que bueno cuando pasamos esta tercera dimensión y te conectas te conectas con un wifi puedes hablar con Canadá con México con París a un click de distancia ¿cómo es eso? ¿qué estás hablando tú? estoy hablando una realidad yo hago terapias a personas que no conozco personas que a distancia ¿cómo que conectas con Canadá? por el Skype por Skype o sea conecto conecto pero no es una cosa que me pegué bueno hay cosas que por sincronía te llegan cuando tienes la parte psíquica un tanto despierta eso solamente es posible entre dos personas que hayan alcanzado ese nivel de preparación desarrollas el psiquismo la telepatía la telepatía es factible yo puedo hablar con los niños pequeñitos y algunos animales cuando tú escuchas a Belén José entiendes que Belén pueda conectar con el otro aspecto que tú plasmas en tu libro o sea las reflexiones tuyas porque son los dos apuntan hacia la condición humana y suprar situaciones pero con dos métodos diferentes completamente se compenetran porque es que cuando ella decía lo del ahá moment para mí es descubrimiento y yo le agrego al ahá también tengo otro que es el ahá moment que es el confirmar fíjate que este programa genera el ahá moment el tercer moment como de ¿de qué trata? sí entonces precisamente sí definitivamente le puede servir a cualquier ser humano que esté en búsqueda de eso de descubrir y reconfirmar nos podemos complementar a ver si hacemos algo juntos completamente a la orden bueno pues les agradezco mucho la visita Belén gracias por venir gracias gracias por ustedes darnos esta oportunidad de hablar encantado y José igualmente mucho gusto con el libro gracias de ustedes ya será hasta mañana gracias